¡Hola! El video del día de hoy es muy emocionante, mucho para mí, al menos para mí. Porque llevo siglos como espectadora de YouTube y siempre me ha gustado ver ese tipo de videos. Pero no había tenido la oportunidad de hacer uno por mí misma porque no era parte de la comunidad de creadores de YouTube. Pero esta vez es diferente. Y hablando de creadores, alcancé una nueva meta. Al parecer, YouTube me avisó que ahora tengo esta oportunidad de compartir imágenes, videos y encuestas en el timeline de YouTube. Así que, ¡qué emocionante! Y decidí estrenar esta función preguntándoles qué era lo que preferían ver el día de hoy. Y aunque estuvo muy reñida esta encuesta, la mayoría decidió el tema que vamos a ver el día de hoy. Pero si a ti te hubiera gustado ver el otro tema, no te preocupes, vamos a ver la siguiente semana el bullet journal dado cubierto. Y bueno, si ya tengo acceso a esta modalidad, es gracias a ustedes. Muchas gracias por seguir suscribiéndose mucho y comentando y dando like. Y siguiéndome también en mis redes sociales. Bueno, red social, solamente tengo Instagram. Tengo Twitter, pero nunca lo uso. Y Facebook, pues, menos. Muchas gracias por amarme tanto, por tantos mensajes. Los veo todos, absolutamente todos. Pero bueno, ya. Sin más, vamos a empezar. ¿Quieres ver algo espectacular? Esto es una cosa tremenda. Y mochila en cesta es nueva. Bueno, al menos si ya no voy a la escuela, yo creo que esta mochila me va a servir para viajes o ese tipo de cosas. Resistente, grande. En esta mochila había plata dorada y esta que es rosa. Y pues obviamente tenía que escoger la rosa. Esto se lo puse yo porque tiene, como pueden ver aquí, un arito para poner un llaverito. Tiene dos bolsillos acá atrás. Uno grande, una separación para poner tu laptop y una bolsillita adentro. Y tiene estas dos cosillas para poner yo creo que tu agua. Me gustó muchísimo. Pero bueno, ya vamos a empezar. No la limpie ni le saqué nada. Justamente así como está, es lo que cargo siempre. Tal vez cargo muchas cosas. Sí, pero ya ni modo. Como pueden ver por el tamaño, soy la típica compañera que siempre lleva todo. Si necesitan cualquier cosa, yo lo llevo. Primero vamos a ver qué hay en esta bolsita. Ok, lo primero que vamos a ver son papelitos de arroz para secarme la grasita porque salgo a una hora en donde hace mucho calor. Siempre me lleno de grasita y eso no me gusta. Y pues además de todo está bonito el empaque. Vamos a ver si tengo grasita. Perdón por eso. Cargo con chicles, muchos chicles todo el tiempo. Siempre cargo muchos porque pues se ofrezco a todo el mundo. Cargo con este gel antibacterial. Esto huele delicioso. A veces no llevo perfume pero con que te pongas un poquito en las manos y le hagas así. Llevo cremita para manos. Siempre cargo unos cubiertos por si como en la calle porque pues que hay que ser ecológicos amigos. El planeta está en un estado muy crítico, hay que cuidarlo. Ahora, llevo un gloss de uva. Seguramente no es el único producto de labios en esta mochila. Y ya, eso es lo único que me cubo en esta bolsita. Ahora, vamos con la segunda bolsa. Aquí podemos encontrar mis llaves. Soy una niña de 3 años, ya lo sé. Tengo este llaberito de unicornio. La llave de la puerta de mi casa es una piña. Tengo también este llaberito de París. Y pues bueno, las demás llaves son de colores. Y mi llave de mi cuarto, de mi habitación, es una casita rosa. Llevo mis anteojos, mis lentes de ver. Sí, necesito lentes para ver. Pero para los videos no los ocupo porque soy una tramposa y vanidosa. Y pues bueno, así se me ven. Y no me los voy a dejar puestos, aunque vea un 80% mejor. Otra cosa que tengo aquí son mis gafas de sol. Que pues se ven así. Son unas Raven de... no me acuerdo cómo se llaman. Estos son mi estilo favorito. Me gustan mucho, aunque no siempre los saco porque es medio incómodo quitarme los anteojos de ver. Y ponerme mis gafas de sol porque pues o me lastima el sol o no veo nada. Tal vez debería intentarme graduarme unas gafas de sol. Vemos. Otra cosa que tengo aquí es este costalito. Este costalito lo utilizo porque cerca de mi escuela luego se ponen unos camioncitos vendiendo fruta. Y a veces compro para traer aquí a mi casa. Y no me gusta obviamente otra vez nada de plástico. Hay que intentarlo. Y pues cargo con esto para evitar que me den bolsas. Ahora, este es mi kit de sobrevivencia de ñoña. Tiene cosas aquí como de escuela. Que shishush clips. Tengo estos que son como de figuritas. Tengo también clips de los normales. También tengo estos clips que son como para más hojas. Post-its, ligas y un pedacillo de diurex. Pero pues siempre he sacado un apuro. Ah, y una pelotilla que me regaló mi Miss porque pues manejo de estrés. Plan con maña, claramente. Nos va a estresar demasiado en el curso. Siguiente parte de mi mochila. Esta es mi estuchera. No había del mismo color de mi mochila. No sé si la hubiera comprado del mismo color. Creo que sí. Así de ridícula soy. Perdón. Escogí esta en dorada. Trae de hecho una correa para colgártelo. Así que prácticamente es una bolsita. Pero pues yo la ocupo de estuchera. La vendían como estuchera. Así que no sé. Esta es la correa en la bolsita grande. Tengo estos marcatextos en color pastel. Me gustan muchísimo porque visten demasiado los apuntes y pues se ve muy padre. Ah, y algo muy importante. Muchas cosas que estoy enseñando ahorita las acabo de comprar. Así que tal vez haga un haul. Avísenme si quieren verlo. Esta libretita. Estos son post-its. Esta es más como una libretita. Lleva su pluma y otros post-its pero de los de plástico que son para marcar las páginas. Corrector. No me gustan de los líquidos porque pues obviamente se tarda mucho el secar. Y este nada más les dice y listo. Llevo tijerías básico. Una goma grandota como si fuera un puter. Llevo colores. Y de estos plumones porque me gustan muchísimo para poder hacer títulos y subtítulos. Y pues en la parte de enfrente cargo con estas plumas pues básicas. Son dos negras. Esta es normalilla. Esta tiene para limpiar el teléfono y para utilizar todo lo táctil. Y ah, tengo tres plumas negras. También tengo esta. Y ah no, cuatro plumas negras también tengo. Esta chiquita. Y llevo un lápiz. Solo uno. Llevo muchas plumas pero solo un lápiz. Great. Y estos siempre tengo que cargar con ellos. Son, ¿cómo se llaman? Refuerzos adhesivos. Son para cuando se te rompe una hoja de la carpeta. Simplemente se la pones y no anda volando por ahí. Y maltratándose. Y listo. Eso es todo lo que cargo en mi estuchero. Lo siguiente que tengo aquí es mi agenda. Guiño, guiño. Esto tal vez puedan verlo en el video de la semana que entra. Cargo con esta bolsa reusable. Paso al super que está cerca de ahí de mi escuela. Es oriental. Así que a veces voy a surtirme ahí un poquito de lo que va a haber en la comida de la semana. Siguiente. Tengo una sombrilla amarilla. Me gusta muchísimo. Miren. De afuera es negra y de adentro es amarilla. Llevo siempre esa sombrilla pues porque vivo en la Ciudad de México. Mañana hace mucho frío. En la tarde hace mucho calor. Luego llueve. Y además tiembla. Horrible. Y luego estoy en el centro y se siente espantoso. Mi termo. De agua. Tal vez por este pequeñín pesa como 3 toneladas de mi mochila. Y pues como ya dije no me gusta comprar botellas de agua. Así que sí. Muy importante. Mis audífonos. Para cancelar absolutamente todo que hay en mi alrededor. La gente, el tráfico, todo. Estos también son bluetooth. Pero siempre olvido recargar la batería. Así que cargo este cable que lo tuve que comprar aparte. Traigo un menú del Moshi Moshi. Porque me gusta mucho el sushi. No spawns. Es un folleto muy cool eh. Después llevo esto. Como si no fuera ya suficiente con todo lo que llevo. Este neceser que es de emergencia. Para mi cuidado personal. Llevo estos audífonos. ¿Por qué llevo otros audífonos? También me lo pregunto. No. Bueno. Es que a veces y me ha pasado. Se me olvidan meter mis audífonos grandes. Porque los saco para ir a otro lado cuando no sea la escuela. Y lo llevo en otra bolsa y se me olvidan ahí. Así que llevo estos de emergencia. Para que no me quede desmusicalizada. Llevo estos pañuelos. Este sí es muy necesario. Pero bueno. Es para colar la mochila o la bolsa. También lo que pasa es de que este neceser así como está lo cambio de bolsa. Y pues cargo siempre lo mismo. Llevo también un peine miniatura. Un chapstick. Este es de cereza. Un espejo de Alejandro Fernández. No. Pregunten. Llevo esto que son unas limitas miniatura. Siempre pasa que se te rompe una uña y necesitas una lima de emergencia en ese momento. Pues por eso las cargo. Yo tratando de justificar todas las uñas y las cargo. Ok. Brochas. No traigo maquillaje en sí. Pero siempre estoy preparada con brochas. Está una de la ceja. Una más de la ceja. Una para ojos podría ser. Y una para rostro. Esto es súper. Sí no recuerdo quién me lo dio. Creo que me lo regaló una de mis tías. Un labial rojo. De estos de los que son mate. De viaje. Llevo mi cepillo de dientes. Obviamente pasa de dientes. Y rímel. El otro día estaba en la escuela y una de mis amigas llegó sin maquillaje. Y me dijo. Melisa. ¿Traes rímel o algo así? Y yo le dije. No. No traigo. Y me sentí muy mal. Y desde ese día cargo un rímel. Por si alguien más lo necesita. Bueno también si yo lo necesito obviamente. Si de repente siento que mi espalda se va a romper. Porque llevo muchas cosas. Dejo esto o la estuchera. Y simplemente meto una pluma así de. Ahora voy a ir con. Pues obviamente mi carpeta. Hice un video sobre esta carpeta. Si no lo has visto te lo dejo en la i. Y pues ya tengo mucho cariño. Si no has visto el video. Ve a verlo como es que la hice. Que es lo que hay por dentro. Llevo este folder. Que es de astronautas y estrellas. Porque soy un niño de 5 años. La parte de acá. Llevo una donita. Por si me quiero recoger el cabello. Oh y llevo mi regla más grande. Tengo una reglita más chica. Que de hecho está por aquí. Porque la estaba utilizando para la agenda. Aquí está. Es esta. Es de 20 centímetros. Y esta pues obviamente es más fácil manobrearla. En vez de andar con tu reglota. Pero pues llevo las dos. Llevo mi monedero. Este primero es para sacarlo. Y tenerlo a la mano. Y aquí tengo monedas. Y de hecho mis tickets. Tengo una colección muy completa de tickets. En esta bolsa. Que está acá atrás. Que está más escondida. Tengo mi segundo monedero. Esta es más como una carterita. Aquí llevo mis tarjetas. Y aquí tengo más monedas. Por si acaso. Y acá atrás tengo mi INE. Como pueden ver. Salgo muy bien en esta foto. Nadie dijo nunca. Y por último. La viejita chocosa que soy. Siempre necesita medicinas. Por si me duele la cabeza. Por si me siento muy débil. Por si me duele el estómago. Por si me duele cualquier cosa. Llevo un pastillerito. Con sus etiquetitas. Porque soy muy distraída. No me vaya a tomar otra cosa que no quiera. Ya. Esto sería todo. Llevo nada según yo. Cargo muchas cosas. Creo que sí, ¿verdad? Este video lo tenía que hacer. Sí o sí ya. Porque está a punto de pasar. La temporada de regreso a clases. Y después de este curso ya no voy a regresar a la escuela. Y pues este video no solamente es para los LOLs. Para ustedes. Para compartir que llevamos en nuestra mochila. Sino que también es para mí para recordar. Porque ya no voy a la escuela. Y me siento muy triste. Quiero que pongan en los comentarios. ¿Qué es lo más absurdo que cargan en su mochila? Para mí yo creo que lo más absurdo que cargo en mi mochila. ¿Qué podría ser? Las brochas. O sea, como para qué llevo brochas y no llevo un maquillaje. Y pues sí, voy a estar leyendo absolutamente todos los comentarios. Les voy a dar sus buenos likes. Y pues sí, ya ahora sí, ya me voy. Te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. También me puedes seguir en mi Instagram. Subo estas fotos. Me pueden servir como inspiración. No sé. El saludo del día de hoy va para Andy Carrera. Te mando muchos besos. Y a ti también te mando uno muy grande. Y pues sí, yo creo que ya no tengo nada más que decir. Bye.